Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Suman 522 los elementos que han sido dados de baja hasta el momento en la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Han sido asesados todos los que han reprobado los exámenes Centro de Control y Confianza, son como 130 más o menos. Por la Secretaría estamos en 392 personas que fueron dadas de baja en esta etapa. En entrevista, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Carlos Hugo Castellanos Becerra, dijo que hasta el momento 100 de los 392 elementos destituidos de su corporación acudieron ya por su indemnización. De estos 392 personas que fueron dadas de baja, decirles que ya cerca de 100 personas han acudido a recibir su indemnización. Entonces estamos hablando de que no todos son manifestaciones y no todos están en contra de esto, sino también que hay personas que han acudido ya a recoger su indemnización constitucional. Recalcó que la depuración de la corporación a su cargo continuará en forma permanente. Las evaluaciones se hacen de manera permanente, hay dos tipos de evaluaciones que se cumple el periodo, el periodo que marca la ley general es de tres años, es la vigencia de los exámenes, después viene un periodo que se llama, o evaluaciones extraordinarias que pueden ser una prueba toxicológica que puede ser sorpresiva y también que está uno con estas posibilidades. Entonces en cualquier momento las personas cuando no acrediten pueden ser dadas de baja. Carlos Hugo Becerra informó que la Secretaría de Economía trabaja en un proyecto que permitirá en breve contratar a varios de los elementos despedidos de las fuerzas de seguridad del Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.